Música Mi nombre es María José Rubio, el nombre de mi emprendimiento se llama La Tórtola. Nosotros distribuimos comida saludable, al igualmente a todo lo que son el segmento de empresas, para cuando tienen caterings, tienen por ejemplo capacitaciones y todo tipo de eventos en general. Los dos segmentos que tenemos es el healthy food, que es todo lo que es comida saludable y snacks saludables, y aparte tengo sweet bites, en el cual nos dedicamos a hacer lo que son arreglos frutales, fresas con chocolates, también tenemos manzanas con chocolates, pretzels con chocolates. Iniciamos con este emprendimiento en el 2012. Yo trabajaba en una empresa y me di cuenta de que cada vez que había reuniones, capacitaciones, no tenían el acceso a la comida saludable, ya que es como crear el hábito. Entonces ahí fue donde creamos la idea, ya empezamos con healthy food. Y luego después ya empecé a crear la otra marca que es sweet bites, porque también vi la necesidad de que la gente cuando quiere regalar algo especial y cuando se les antoja también lo dulce, entonces traté de crear lo que es fruta con chocolate mezclado también para poder satisfacer a los clientes. Pues bueno, la verdad es que cuando uno es emprendedor siempre tiene temor y tiene miedo porque no es nada fácil, pero yo exhorto a las mujeres a que si realmente tienen eso en su corazón, tienen ideas, tienen algún modelo de negocio en mente, que no tengan miedo, que lo hagan y nada se pierde cuando uno intenta y luchar y no perder la esperanza, porque todas somos capaces, media vez nos esforzamos. Y ese es mi consejo a todas las mujeres emprendedoras. ¡Suscríbete al canal!